Hola creativo yo soy Jesús Villanueva y bienvenido a este nuevo tutorial y bueno en lo personal me encantan los temas extraterrestres y cosas paranormales y hace unos días hubo muchos vídeos en internet sobre supuestos avistamientos ovnis en específico un vídeo que estuve viendo bastante en donde supuestamente el gobierno de eeuu filtró un vídeo sin embargo al dedicarme efectos visuales muchas veces se puede prestar a que sea falso pero bueno aquí el tema no es si es verdadero o falso simplemente te quiero explicar cómo se puede crear o recrear un efecto de estos y en base a ello puedes sacar tus conclusiones si eres nuevo en este canal aquí aprenderás efectos visuales edición de vídeo y temas relacionados con el mundo audiovisual por lo tanto te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando sea un nuevo vídeo te recuerdo que los recursos que vamos a utilizar en este tutorial te los voy a dejar abajo en un enlace para que puedas ir a descargarlos una vez que estés en la página encontrarás del lado derecho una casilla que dice designó un precio justo colocas un cero o la cantidad que desees donar luego das clic en quiero esto por último te pedirá un correo y das clic en recibir y listo iniciará la descarga bien una vez que estás en after lo primero que debes realizar es una nueva composición damos clic y se abrirá la siguiente ventana vamos a renombrar lo por ovni la anchura la voy a poner en 1920 y la altura en 1080 tú puedes modificar estos valores acorde a tu proyecto de igual forma la velocidad de fotogramas la voy a dejar en 59.94 ya que normalmente manejo esa velocidad en mis proyectos y bueno para este tutorial le voy a dar una duración de 10 segundos y damos clic en aceptar una vez que ya se nos creó la composición lo primero que debemos hacer es crear unas nubes para este proyecto puedes descargar cualquier nube que encuentres en internet la única condición es que sea png con transparencia pero no te preocupes en los archivos descargables también te voy a dejar una imagen pero en el caso que quieras otra forma de nubes puedes buscarlo voy a poner visible el fondo para que veas la forma de la nube bien como puedes notar los colores son bastante brillantes para esto yo me base en la tonalidad de colores que tiene el vídeo original por lo que agregó un degradado y se lo coloque como máscara de este modo obtuve la siguiente tonalidad claro por la parte de arriba y después se va oscureciendo tiene un ligero tono morado pero en el vídeo original tiene esa tonalidad de color entonces ahora sí podemos importar nuestra nube vas a presionar control y y se abrirá la ventana para importar archivos selecciones la imagen que se llama nube corrección de color de igual forma en los archivos descargables te voy a dejar la nube original una vez que la seleccionaste das clic en importar y luego la arrastramos a la línea del tiempo y bueno la imagen es más grande que la composición así que vamos a acomodar para esto vas a presionar la tecla s para abrir las opciones de escala y hay que reducirlo a 25% y luego hay que presionar la tecla p para abrir las opciones de posición y en el eje x voy a cambiarlo a cero para que esté pegado a mi borde izquierdo también voy a modificar el eje x y lo voy a poner en 900 luego vamos a duplicar esta imagen teniendo la capa seleccionada hay que presionar control d vamos a dejar la misma escala y vamos a presionar la tecla p para cambiar la posición en el eje x voy a cambiarlo a 1920 ahora estará pegado a mi borde derecho en el eje x vamos a dejarlo a la misma altura acomodarlo de esta forma nos ayudará más adelante para poder crear un loop ya que puedes notar que llegando justo aquí la continuación vendría del lado izquierdo entonces cuando se repita la animación no se notará ningún salto ni diferencia vamos a crear más nubes y reacomodarlas voy a agarrar mi última capa y vamos a duplicarla con control d vamos a cambiar la escala presionamos la tecla s y la aumentamos a 50% luego presionamos la tecla p y cambiamos la posición en el eje x en 480 sin embargo ahora se ha puesto por enfrente de mi nube que está atrás así que vamos a cambiar el eje y a 1080 y bien ahora se encuentra un poco más abajo ya es visible mi nube que se encuentra atrás y se empiezan a mezclar vamos a duplicar nuevamente esta capa con control d y en esta ocasión vamos a cambiar la escala vamos a presionar la tecla s y desactivamos la escala uniforme ahora en el eje x hay que cambiarlo a menos 50 para que se invierta nuestra posición ahora presionamos la tecla p y vamos a cambiar la posición en el eje x a 1440 de esta forma tanto el lado izquierdo como el lado derecho tienen el mismo aspecto sin embargo están invertidos para dar un poco de diferencia vamos a volver a duplicar nuestra última capa con control d nuevamente vamos a cambiar la escala presionamos la tecla s y en esta ocasión vamos a cambiarlo a menos 35 vamos a mantenernos en números negativos luego presionamos la tecla p y cambiamos la posición en x a 0 nuevamente para que esté pegado a mi borde y en el eje y vamos a cambiarlo a 1150 vamos a volver a duplicar la capa y luego vamos a presionar la tecla p para cambiar la posición y cambiamos el eje x a 1920 para que ahora esté pegado a mi borde derecho vamos a duplicar una vez más nuestra capa con control d y vamos a cambiar la escala presionando la tecla s a 50 por ciento y ya regresamos a los valores originales 50 y 50 positivo ahora vamos a cambiar la posición vamos a presionar la tecla p y en el eje x vamos a poner 960 y en el eje y 1080 y bien ya tenemos nuestra primera capa de nubes tú puedes acomodar en la posición que quieras las nubes sin embargo yo lo quise hacer de esta forma para poder crear un loop infinito y no se note ningún cambio las medidas que te proporcioné las saqué de una cuadrícula proporcional si nosotros activamos la cuadrícula proporcional puedes notar que me basee justo en las líneas así que si gustas acomodarlo de forma diferente también te puedes basear con ella voy a desactivarlo y voy a minimizar mis capas ahora vamos a darle una sombra a nuestras nubes por lo que vamos a agregar el efecto de sombra paralela puedes agregarla cualquiera vamos a cambiar unos valores vamos a aumentar la distancia a 50 y el suavizado a 100 de esta forma tendremos una separación entre las que están enfrente y las que están atrás además de añadir un poco más de detalle en la misma nube teniendo seleccionado el efecto vas a presionar control c para copiar el efecto y ahora vamos a seleccionar todas las demás capas y presionar control v para pegarlo y ahora todas nuestras capas ya tienen el efecto lo siguiente es crear una segunda capa pero ahora va a ser más rápido vamos a seleccionar todas nuestras capas de nube y vamos a precomponer damos clic derecho precomponer y lo renombramos por nubes frente y damos clic en aceptar ahora lo duplicamos con control d y la composición que se encuentre por debajo vamos a renombrar lo por nubes atrás entonces para crear una segunda capa la composición que ahora se encuentra por debajo es decir la que está atrás vamos a cambiar la de posición vamos a presionar la tecla p y cambiamos el eje y a 480 de esta forma estará un poco más arriba luego presionamos la tecla s ya que vamos a invertir la escala desactivamos la escala uniforme y vamos a poner en el eje x menos 100 de esta forma tendremos una pequeña variación y luego para darle profundidad vamos a agregarle un desenfoque gaussiano activamos la casilla repetir píxeles y el desenfoque lo aumentamos a 25 y tendremos el siguiente resultado bien ahora el siguiente paso es empezar a armar nuestra escena para esto vamos a precomponer las dos capas de nubes vamos a seleccionarlo clic derecho precomponer vamos a renombrar lo por nubes damos clic en aceptar lo siguiente es crear un fondo así que por el momento voy a bloquear mi capa de nubes y voy a seleccionar mi herramienta rectángulo voy a darle un color de relleno sólido no importa el color simplemente que sea sólido de igual forma asegúrate que no tenga ningún trazado y luego damos doble clic en el icono de nuestra herramienta forma y nos creará un rectángulo por toda la composición vamos a renombrarlo por fondo y lo voy a posicionar por debajo de mi capa de nubes ahora para darle color vamos a agregarle el efecto gradación de degradado que se encuentra en la categoría de generar ahora para ser un poco más exacto en los colores previamente hice una paleta de color por lo que está en el material descargable así que vamos a importarlo nos regresamos a nuestra ventana de proyecto y presionamos control y una vez que lo ubicamos la seleccionamos y damos clic en importar voy a arrastrarla a la línea del tiempo y me regreso a mi capa de fondo y luego me ubico en la ventana de controles de efecto ahora el color final que es el color blanco se encuentra por debajo así que voy a seleccionar mi gotero y voy a seleccionar el color que se encuentra por en medio que es un tono gris y el color de inicio que está en negro lo voy a cambiar por un color blanco bien me voy a regresar a mi ventana de proyecto y ahora vamos a importar el ovni vamos a presionar control y y vas a ubicar el archivo de photoshop que se llama hud vas a dar clic sobre él y luego en importar se abrirá la siguiente ventana hay que seleccionar la opción elegir capa y debes asegurarte que esté seleccionada la capa de ovni de igual forma en dimensión de material de archivos asegúrate que esté en tamaño de la capa y no en tamaño del documento y damos clic en aceptar de esta forma cuando nosotros la arrastremos a la línea del tiempo podrás ver que el tamaño se ajusta perfectamente a la forma y no a toda la composición por el momento está bastante nítido así que vamos a agregarle un desenfoque gaussiano activamos la casilla repetir píxeles y le damos un desenfoque de 10 para que nuestros bordes estén bastante difuminados voy a ajustar mi vista y además de tener los bordes difuminados también nos ayuda a darle profundidad voy a bloquear todas mis capas y voy a activar la cuadrícula proporcional ya que vamos a crear un resplandor alrededor de nuestro objeto y vamos a apoyarnos con la cuadrícula vamos a seleccionar la herramienta círculo y en esta ocasión vamos a cambiar el relleno sólido a un degradado radial y damos clic en aceptar ahora vamos a dar clic justo en el centro en donde intersectan las líneas y arrastramos y para que crezca de manera uniforme y por el centro vamos a presionar la tecla control y shift ahora si yo me baso en las guías voy a ponerlo justo por el medio de algún cuadro más o menos por ahí y soltamos ahora si tú tienes un color diferente solamente da clic en este icono y se abrirán las opciones de color recuerda por el centro debe de ser un blanco y con una opacidad de 50% y luego se va a empezar a difuminar pero a pesar de que ese color no se ve también tiene que ser un color blanco pero la opacidad debe de estar en 0% y das clic en aceptar ahora teniendo la herramienta de selección puedes notar que tenemos los siguientes puntos si nosotros damos clic y arrastramos empezamos a modificar el radio vamos a posicionarlo justo cuando toque la circunferencia y soltamos y bien ya tenemos un resplandor vamos a cambiar el nombre por resplandor y lo voy a posicionar por debajo de mi capa de ovni voy a desactivar mi cuadrícula proporcional para que puedas notar más el detalle una vez que ya empezamos a armar la escena vamos a animar las nubes vamos a desbloquear la capa y vamos a agregarle el efecto desplazamiento que se encuentra en la categoría de distorsionar ahora vas a posicionarte al inicio en la línea del tiempo y vas a crear un fotograma en cambiar centro a luego teniendo nuestra capa de nube seleccionada presionamos la tecla u para ver los fotogramas nos desplazamos hasta el final en la línea del tiempo y cambiamos el centro en el eje x a 2880 el valor que vas a colocar aquí va a depender del tamaño de tu proyecto ya que mi proyecto se encuentra en 1920 para que pueda dar una vuelta completa entonces su valor sería 2880 y bueno cómo sacas este valor es fácil únicamente tomas el valor de la anchura en mi caso es 1920 y luego sumas la mitad la mitad de 1920 es 960 entonces da como resultado 2880 entonces dependiendo las dimensiones de tu proyecto puedes sacar estos valores y bueno tendremos la siguiente animación aunque por el momento se ve todavía bastante plano vamos a empezar a agregar un poco más de detalles vamos a activar el desenfoque de movimiento en nuestra capa que es este icono si tú no tienes activa estas opciones sólo das clic en el siguiente icono y listo de igual forma debes tener activo el desenfoque de movimiento en el proyecto pero para darle todavía una sensación de movimiento vamos a agregarle un desenfoque direccional la dirección vamos a ponerla en 90 grados para que sea de forma horizontal y la longitud la aumentamos a 15 de esta forma ya tendrá una sensación de movimiento y bueno por el momento nuestro proyecto todavía tiene bastante luz así que vamos a empezar a modificar un poco esto vamos a agregarle el efecto tinción a nuestra capa de nubes pero únicamente vamos a cambiar el color asociar blanco a vamos a cambiarlo de blanco al color gris que tenemos por el medio de nuestra paleta de color y se oscurecerán bastante pero no importa en el vídeo original tenemos esta tonalidad y vamos a modificar los colores también para adaptarlo al vídeo original para esto vamos a crear una capa de ajuste vamos a dar clic derecho nuevo capa de ajuste y la posicionamos por debajo de nuestra paleta de color y la renombramos por corrección de color y de igual forma vamos a agregarle el efecto tinción y bien ahora vamos a asociar el color negro al color negro de la paleta de color y bueno a simple vista no se nota una gran diferencia sin embargo este tono de negro tiene un pequeño toque morado una vez que diste clic puedes notar la diferencia y aún noto bastante claro el fondo así que voy a desbloquear mi capa de fondo voy a seleccionarla y voy a modificar el color final por el color negro y el color blanco voy a escribir manualmente la combinación y voy a escribir 7c una vez que ya tenemos el siguiente tono de gris damos clic en aceptar vamos a reducir también la opacidad en el resplandor vamos a presionar la tecla T y lo reducimos a 25% perfecto ahora si ya nos acercamos a la tonalidad de colores que el vídeo original voy a eliminar mi paleta de color ya que no la voy a necesitar y nos regresamos a la ventana de proyecto y vamos a importar los efectos de VHS vamos a presionar control i y vas a ubicar primero la carpeta de ruido 1 la abrimos, damos clic en la primera imagen y debes asegurarte que esté activada la opción de secuencia de imagen y luego das clic en importar hacemos lo mismo con la segunda y vamos a importar la primera secuencia a la línea del tiempo debe ser por debajo de nuestra corrección de color vamos a cambiar la escala hay que presionar la tecla S y lo aumentamos a 225 para que abarque toda la altura en nuestro proyecto sin embargo puedes notar que su duración es únicamente de 2 segundos para no estar duplicando la capa y llenar el tiempo lo único que debes de hacer es dar clic derecho sobre la capa en la ventana de proyecto y ubicar la opción interpretar material de archivo luego principal y se abrirá la siguiente ventana hasta abajo vas a encontrar la opción de bucle así que si dura 2 segundos y lo multiplicamos por 5 va a tener una duración de 10 segundos que es de nuestro proyecto y damos clic en aceptar y ahora si podemos arrastrar la duración luego importamos nuestro segundo efecto de ruido de igual forma por debajo de la capa de corrección de color y hacemos el mismo proceso vamos a cambiar la escala presionando la tecla S me voy a posicionar en la línea de tiempo para que esté visible y en esta ocasión lo voy a aumentar ahora a 250 para que esté un poco más grande y no se note tanto un borde negro que tengo por la parte superior hacemos el mismo proceso para la duración y en este caso tiene un segundo así que vamos a multiplicarlo por 10 bien entonces vamos a cambiar ahora los modos de fusión vamos a seleccionar el primer ruido que se llama backtracking y lo cambiamos de normal a luz fuerte si nosotros ocultamos la capa de vertical puedes notar el cambio pero también vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa vamos a cambiarlo de normal a color más oscuro y bien ahora tenemos el siguiente efecto el siguiente paso es cambiar el aspecto de nuestro video para esto vamos a desbloquear la última capa vamos a precomponer vamos a dar clic derecho precomponer y voy a renombrarlo por escena y ahora ya tenemos todo en una sola capa no te preocupes por estos bordes negros ya que a continuación los vamos a quitar en el video original puedes notar que el video tiene una pequeña rotación así que vamos a presionar la tecla R y vamos a cambiar la rotación a 25 grados por el momento vamos a bloquear nuestra composición de escena y vamos a seleccionar nuestra herramienta de forma vamos a seleccionar el rectángulo y vamos a cambiar el relleno nuevamente a un color sólido no importa el color y damos doble clic vamos a renombrar esta capa por aspecto vamos a presionar la tecla S para abrir las opciones de escala y vamos a desactivar la escala uniforme y vamos a cambiar únicamente en el eje X a 70% y tendremos el siguiente aspecto ahora para que nuestro video sea visible únicamente en ese pedazo vamos a darle un mate de seguimiento vamos a seleccionar nuestra capa de escena y vamos a cambiar el mate de seguimiento de ninguno a mate alfa y luego vamos a presionar la tecla S para abrir las opciones de escala y adaptarlo para que no se vean estos espacios negros así que lo voy a aumentar a 145% para que pueda abarcar todo el aspecto y ahora vamos a importar los elementos del HUD vamos a presionar CTRL I y primero hay que ubicar el que se llama texto HUD y damos clic en importar y lo arrastramos a la línea del tiempo este texto es el mismo que tiene en el video original pero tú puedes agregar cualquier texto y acomodarlo en la posición que gustes luego vamos a importar los demás elementos vamos a presionar CTRL I y luego vas a ubicar el archivo que se llama HUD de Photoshop y das clic en importar se abrirá la siguiente ventana y vas a elegir la capa que se llama detector en esta ocasión si vas a cambiar los dimensiones de material de tamaño de la capa a tamaño del documento y das clic en aceptar lo importamos a la línea del tiempo y puedes ver que tiene el tamaño de toda la composición y luego vamos a animar la escala vamos a presionar la tecla S y vamos a posicionarnos sobre el reloj y luego vas a presionar la tecla ALT y sin soltar das clic esto nos abrirá la ventana de expresión en los archivos descargables también te dejé un blog de notas con las expresiones que vamos a utilizar en este proyecto bien, entonces la que vamos a utilizar es la que se llama escala detector vas a seleccionarlo presionas CTRL C para copiar y te regresas a la ventana de expresión y presionas CTRL V de esta forma vas a tener el siguiente efecto tenemos una ligera animación en la escala de nuestro detector ahora vamos a importar la capa de mira nuevamente vamos a presionar CTRL I seleccionamos el archivo importar elegir capa y vamos a seleccionar la capa de mira y damos clic en aceptar la arrastramos también a la línea del tiempo y en esta ocasión vamos a cambiar la posición vamos a presionar la tecla P y en el eje Y vamos a cambiarlo a 360 y por último vamos a importar la capa de grados seleccionamos el archivo importar y seleccionamos la capa de grados damos clic en aceptar lo arrastramos a la línea del tiempo también vamos a cambiar la posición en el eje Y a 360 y vamos a animar la rotación así que vamos a presionar la tecla R para abrir las opciones de rotación y nuevamente vamos a agregar una expresión nos posicionamos sobre el reloj presionamos la tecla ALT y sin soltar das clic se abrirá la ventana de expresión y ubicamos en nuestro bloc de notas el que se llama rotación grados copiamos y pegamos y tendremos la siguiente animación puedes notar una ligera rotación aleatoria nos aseguramos que está hasta arriba y lo renombramos por rotación pero antes vamos a posicionarlo a la misma posición que nuestra capa de grados entonces vamos a seleccionar la capa presionamos la tecla P y vamos a cambiarlo a 360 en el eje Y luego vinculamos nuestra capa de grados a la capa de rotación con el siguiente icono das clic y arrastras si tú no tienes este icono para activarlo da clic en este otro icono y listo ahora teniendo la capa de rotación activada vamos a presionar la tecla R y vamos a cambiar los grados a los mismos que nuestra escena es decir 25 grados ahora va a rotar en su propio eje pero mantendrá la animación ahora vamos a darle un pequeño efecto a nuestras letras vamos a agregarle el efecto sombra paralela puedes notar una ligera sombra en el borde también vamos a agregarlo en la capa de detector de mira y de grados el siguiente paso es darle una aberración cromática esta aberración es común en videos de baja calidad o videos muy antiguos para esto vamos a seleccionar todas las capas y vamos a precomponerlas damos clic derecho precomponer y lo renombramos por RGB y das clic en aceptar vamos a duplicar la capa con control D y vamos a renombrarlo por la letra B y vamos a agregarle el efecto definir canales vamos a activar los demás canales lo que es el rojo y el verde únicamente dejamos el azul activo ahora vamos a agregarle un desenfoque gaussiano activamos la casilla repetir pixeles y aumentamos el desenfoque a 15 luego duplicamos la capa con control D lo renombramos por la letra G y vamos a cambiar los canales desactivamos el azul y activamos el color verde volvemos a duplicar con control D y lo renombramos por la letra R y ahora en esta ocasión vamos a cambiar el canal a color rojo desactivamos el verde y activamos el rojo vamos a seleccionar todas las capas y vamos a cambiar el modo de fusión de normal por añadir y vamos a cambiar la posición de nuestra capa B vamos a presionar la tecla P y en el eje X vamos a cambiarlo a 980 y luego vamos a cambiar la posición de nuestra capa R también presionamos la tecla P y el eje X lo cambiamos a 940 y tendremos el siguiente efecto pero todavía está bastante marcado así que vamos a seleccionar las tres capas R, G, B y vamos a presionar la tecla T para abrir las opciones de opacidad y lo reducimos a 10% de esta forma seguiremos teniendo la aberración cromática pero será más tenue y se notará más natural ahora vamos a agregarle todavía mucho más ruido así que vamos a crear una capa de ajuste vamos a dar clic derecho nuevo capa de ajuste y la renombramos por ruido vamos a agregarle el efecto ruido y vamos a aumentar el nivel a 25 pero si prestas atención tenemos unos puntos que son de color y a nosotros nos interesa únicamente que sean de color blanco para esto vamos a desactivar la casilla de tipo de ruido luego vamos a agregarle un desenfoque de lente de cámara y el radio lo voy a poner en 3 para que así tengamos un desenfoque pero sea algo discreto para que todavía se puedan apreciar nuestras letras el siguiente paso es reducir la calidad para darle ese efecto de pixelado o video viejo así que vamos a crear una nueva composición vamos a ubicar en nuestro menú composición nueva composición vamos a renombrarlo por reescalar y vamos a reducir la anchura y la altura esto va a depender del tamaño de tu proyecto en mi caso es de 1920 y lo dividimos entre 2 me da como resultado 960 así que en la anchura voy a colocar 960 y la altura es de 1080 si la divido entre 2 me va a dar como resultado 540 los demás valores los dejamos como están ya que deben de ser los mismos que nuestro proyecto la velocidad en 59.94 y la duración de 10 segundos y damos clic en aceptar entonces ahora nos ubicamos en nuestro panel de proyecto y la composición de ovni la arrastramos a la composición de reescalar y por ende nuestra composición será mucho más grande entonces vamos a presionar la tecla S y vamos a cambiar la escala a 50% de esta forma ya se adaptó al tamaño de la composición y bien ahora para que pierda calidad vamos a crear otra composición ubicamos nuestro menú composición, nueva composición y vamos a renombrarlo por ovni final y regresamos la anchura a 1920 y la altura en 1080 los demás valores que sean igual que nuestro proyecto y damos clic en aceptar y ahora vamos a importar la composición de reescalar a la composición de ovni final por ende será mucho más chico y vamos a reescalarlo vamos a presionar la tecla S y lo aumentamos a 200% y el último paso es darle detalles en los colores blancos para esto vamos a crear una capa de ajuste clic derecho, nuevo, capa de ajuste y lo renombramos por destello le agregamos el efecto niveles y vamos a ubicar la opción blanco de entrada y lo reducimos a 240 puedes notar que ligeramente se hizo un poco más brilloso entonces vamos a seleccionar la capa de destello y presionar la tecla T para abrir las opciones de opacidad y vamos a animar la opacidad nos posicionamos sobre el icono presionamos la tecla Alt y sin soltar das clic se abrirá la ventana de expresión y copiamos la última expresión que se llama opacidad destello copiamos y pegamos por último activamos el desenfoque de movimiento en nuestro proyecto y listo, tendremos el siguiente resultado y bueno creativo ahora ya puedes crear un efecto de avistamiento ovni y si, es bastante tedioso es por eso que este tipo de videos muchas veces es difícil detectar si es verdadero o falso en lo personal creo en este tipo de temas sin embargo varias veces puedo percatarme si hay efectos de por medio si te gustó este video dale me gusta me ayudarías muchísimo compartiéndolo con tus amigos creativos si tienes alguna duda respecto a este tutorial déjamelo abajo en los comentarios y yo con gusto te ayudaré si tienes un problema un poco más complejo te pediría me enviaras alguna captura de pantalla o video a cualquiera de mis redes sociales por lo que también te invito a que me sigas en mis redes sociales que te dejaré abajo nos vemos en el próximo video bye y y y y y y